Por el llamado de la comunidad, la Secretaría de Medio Ambiente llegó al barrio La Victoria y entregó el siguiente informe sobre la inspección hecha al riesgo que al parecer representa la ceiba en este sector. Según profesionales, el arbusto no será sometido a tala por encontrarse en vía de extinción. Con una altura aproximada de 16 metros, con un CAP de 232 centímetros a la orilla del caño, se observa que su desarrollo fisiológico es normal, sus raíces están bien ancladas que le proporcionan estabilidad de no caer sobre las viviendas. Sus ramas son extensas y están a una altura del techo, aproximadamente la vivienda de 3 metros. Debido al estado de senetú que es normal que presente el árbol, sus ramas empiezan a caer, que es lo que está sucediendo. Aunque no ha causado ningún daño material. Para Ángela Saba, funcionaria de la entidad, el panorama se ha agudizado como consecuencia de la invasión de terrenos por parte de los propios habitantes. Adicionando que la comunidad no la fertiliza, no la cuida. Es de anotar que la comunidad se encuentra sobre la franja protectora del caño, es decir, están invadiendo y no están protegiendo los recursos naturales. Como recomendación de parte de la Secretaría de Medio Ambiente es que no levanten viviendas cerca de las franjas protectoras, es decir, 15 metros al lado y lado de las quebradas, humedales, ríos, porque lo que estamos haciendo es dañando los recursos naturales. La ceiba, según la inspección, se encuentra sana y no requiere de que sea atente en su contra con una tala como la pide la comunidad. En próximos días se emitirá el informe técnico donde se solicitará la poda de mantenimiento y esta labor la efectuará la Secretaría de Infraestructura. En los próximos días la Secretaría de Infraestructura adelantará labores de poda en el arbusto para evitar daños materiales en los inmuebles que circundan la ceiba. ¡Gracias!